Díganos, don Pablo, ¿qué quiere decirle, don Pablo? ¿Y por qué no se le impidió al síndico de Taveras, que es el Abachoya? ¿Por qué no se le impidió? Pregunte que es la misma carretera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes dijeron aquí que hay sectores políticos? Ah, claro que sí. ¿Eso es lo que están poniendo ahí? ¿De qué partido? De PLD. ¿Venga, hizo tu PRM? ¿Están de acuerdo? ¿Se van a poner ustedes? ¿Ustedes están...? ¿Quiénes están dando? ¿A qué víctima se equivocaron? ¿Ustedes están impuestos al bacheo? ¿Qué se haga? Exactamente. ¿Ustedes están opuestos al bacheo? Un segundo, un momento. ¿Ustedes están opuestos al bacheo? Un segundo, un segundo. ¿Ustedes están opuestos al bacheo? Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Y lo va a ir? ¿Y lo va a ir? Ahora, que busquemos el gobierno de la gente. O sea, usted es el grupo de nosotros. ¿Dónde está lo que dice? Mira, sindicato de choferes. Unión de vecinos. Todo el mundo está de acuerdo con la bacheo. Unión de vecinos.